El levantamiento del reparo del interventor para posibilitar la continuidad de la UNED en Marbella, la modificación del impuesto de plusvalía o la ratificación de la cesión de una parcela a la Junta de Andalucía para que por fin construya un instituto en San Pedro Alcántara, son algunos de los asuntos que han salido adelante en el pleno ordinario de septiembre. Una sesión extensa con asuntos importantes en la que, a pesar de las diferencias entre los grupos municipales y también de momentos de tensión, muchos de los asuntos han sido aprobados por unanimidad. El pleno ha dado un paso firme para mantener la Universidad Nacional de Educación a distancia en la ciudad. Con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP, se ha aprobado levantar el reparo del interventor para llevar a cabo el pago necesario, ya que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impide a los ayuntamientos financiar con fondos propios actividades académicas. Mientras, se sigue negociando la firma de un nuevo convenio que normalice la situación y el próximo curso. Hemos asumido seguir costeando la UNED. Y en eso estamos. Y en eso estamos. ¿Hemos tenido problemas? Claro que lo hemos tenido. Y en el año pasado hubo uno muy grande. Y es que no nos justificaron los pagos anteriores hasta, bueno, no sé, hasta que el final, hasta este mismo año que se tuvo que pagar en este año. Este año se ha hecho de manera más diligente y hoy levantamos ese reparo para que se pueda hacer el pago para que la UNED pueda continuar en este municipio. También en materia educativa y por unanimidad, se ha aprobado ceder a la Junta de Antalucía una parcela de 5.760 metros cuadrados para que construya un nuevo instituto en San Pedro. El resto del solar, hasta los 9.000 metros previstos en un principio, se mantendrán intactos para una posible ampliación futura. El Pleno se dirigirá además al Ejecutivo Andaluz para solicitar la cesión de la parcela del Parque de los Tres Jardines. El Ayuntamiento asume actualmente el mantenimiento, pero pretende la cesión para poder acometer actuaciones de mayor envergadura y ampliar los usos del complejo, por ejemplo, con instalaciones deportivas, afrontando las dificultades que el PGO del 86 plantea para crear nuevas dotaciones en San Pedro. El Pleno también instará a la Junta a que plantee una solución definitiva a las deficiencias del Centro de Salud de Leganitos, por lo que también se pedirá al Gobierno Central que ceda el local de la Seguridad Social anexo y actualmente inutilizado. Ha sido una moción institucional que, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. El PP ha criticado la gestión del Ejecutivo Andaluz al no firmar en diez meses el documento de decisión remitido desde Madrid, pero costa del sol si puede y el equipo de gobierno ha lamentado que se desaprovechara la oportunidad de demostrar la unidad de toda la corporación en este asunto. El 9 del 12 del 2015, hace casi un año, se le remite a la Junta de Andalucía para la firma la cesión de ese local. Hace casi un año. O sea, yo les digo aquí diez meses. Que lo tiene la Junta de Andalucía, que no la ha firmado. Pensé que podíamos estar unidos por una vez y hacer algo que es que es de sentido común. Que den una puerta, una llave, que la abran y que amplíen. Es algo que está en el sentido común que esto ahora mismo no era, entendemos que no era el lugar. Estamos hablando única y exclusivamente del Centro de Leganitos, del Centro de Salud, para ir todos juntos. Pero ustedes siguen con la manía de embarrar este pleno. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Gracias.